Nosotros arrancamos el día viernes a hacer un rastrillaje con el Ministerio de Salud de la provincia, donde estuvo presente la Ministra de Salud, la doctora Paola Benítez, donde estuvimos en todo lo que es la zona Malvinas Sur, hicimos todos un rastrillaje completo, más luego arrancamos con lo que es zona de las pimientas, eso comenzamos el día viernes, hicimos viernes, sábado y domingo, también buscando posibles casos de COVID, porque la verdad que nosotros veníamos sumamente bien, no pasábamos los 30, yo siempre digo que siendo la tercera ciudad del Chaco y tener 30 casos activos, ahí se veía la responsabilidad y el compromiso, no solamente de nosotros como institución, sino también del vecino que entendía la responsabilidad y lo que estaba sucediendo, pero también debemos entender que hubo como una relajación, entonces también trabajando no solamente en la concientización, sino también avisándole al vecino de esto, de que nosotros, si bien estábamos alrededor de 3, 4 casos positivos por día, la semana pasada lamentablemente teníamos 14, y la verdad que habíamos preocupado un montón, entonces en base a eso salimos también a hacer los operativos intensos, debemos entender que hay muchas irresponsabilidades a través de, digo, las tanchitas de fútbol, las fiestas clandestinas, entonces también en ese sentido salimos a trabajar desde el día viernes con un operativo sumamente intenso, con las 3 comenzarías locales, con cromatología, industria de comercio, la Guardia Urbana Municipal y Tránsito, que comienza el operativo 21 horas, que de hecho también hoy día lunes lo vamos a realizar, obviamente para tratar de que la curva baje, y digo, de que volvamos a tener, por lo menos, digo, lo normal sería 4 casos activos diarios, obviamente que si nosotros llegamos a tener cero es sumamente importante para todos nosotros, pero también esto, ¿no?, volver a decir al vecino de que, por más que nosotros pongamos todas las herramientas necesarias, es fundamental la participación de ellos, porque si no, obviamente, los resultados van a ser de otra manera, y me parece muy importante esto, que no debemos relajarnos, que debemos seguir trabajando con la misma intensidad, que debemos ser responsables de ambos, nosotros desde el municipio estamos trabajando 24-7 para estar presente, con todos y cada uno de los vecinos, pero vuelvo a insistir en lo que siempre digo, que es una responsabilidad en conjunto, la verdad que tanto la provincia como los diferentes municipios de la provincia están trabajando arduamente, pero, obviamente, necesitamos la colaboración del vecino para poder combatir a este virus invisible, entonces, en ese sentido, son estos operativos intensos que lo lanzamos desde el día viernes, conjuntamente con el Ministerio, y, por supuesto, con la Policía de la provincia, más aún con nuestras comisarías locales, y me parece que hay lindos resultados, cuesta un montón, es mucho esfuerzo, no solamente para el municipio, sino también para las áreas de la salud, de la seguridad, no vuelvo a insistir en este operativo que nosotros lanzamos el día viernes, conjuntamente con las tres comisarías de nuestra localidad, y en realidad, sí, hubo cuatro denuncias, donde obviamente, creo, si no me mal recuerdo, que fue la comisaría tercera quien fue al lugar, y obviamente pudieron desconcentrar esas fiestas clandestinas, pero también en ese sentido, yo el día domingo, el día de ayer, he hablado con el jefe de la Policía de la provincia, donde obviamente le he dicho esto, de que nosotros podamos protestar y obviamente atacar, en el buen sentido de la palabra, aquellas fiestas clandestinas, digo, de que si por ahí no tenemos personal de poder reforzarlo, porque me parece que si armamos un operativo, de salir a combatir, quizás debemos tener a esa hora personal preparado para que pueda asistir al lugar, de lo contrario, el operativo no va a funcionar, así que la verdad, bueno, en ese sentido, nosotros con la comisaría hemos trabajado, bueno, vuelvo a decir que fueron cuatro denuncias, y una sola fue donde pudieron contar que sí, que estaban en una fiesta, en un domicilio, donde obviamente rápidamente la policía tercera pudo atacar, en el buen sentido de la palabra, para poder determinar con esas fiestas clandestinas. Estamos acompañando en la limpieza, desmalezamiento, pero también refacciones con respecto a los CAPS, porque la verdad que estaban como bastante olvidados, entonces ponerlos en condiciones para que cuando los niños puedan asistir, estén en un lugar que corresponda, digo, con limpieza, que tenga todos y cada uno de esos elementos correspondientes, y obviamente que tenga la higiene que se necesita, pero en base a eso, también salimos a hacer, no solamente los rastrillajes con el Hospital Eva Perón y con el Ministerio de Salud de la Provincia, sino que también los CAPS están trabajando todo lo que tenga que ver dentro de su radio, para poder captar estos posibles casos de COVID, donde obviamente ellos se comunican con nuestro número interno, donde vuelvo a explicar esto, nosotros tenemos un equipo que está contrapado por una licenciada que es de aquí de la municipalidad, que se ha capacitado para salir a hacer los hisopados diarios a domicilio, donde obviamente nosotros hacemos alrededor de 25 y 30 por día, y también esto, ¿no?, de poder trabajar en conexión con lo que es los CAPS, donde ellos nos avisan si tienen, obviamente, algunos casos, ya sea con contacto estrecho, quizás con algunos 5, que nosotros vamos a los domicilios. Nosotros hoy estamos trabajando muy conjuntamente con los 7 CAPS y con el Hospital Eva Perón. Obviamente que el hospital falta recurso humano, eso debemos aceptarlo, es así, no solamente lo está sucediendo aquí en Barranquera, sino también en el provincial, pero bueno, eso estamos trabajando también con la subsecretaría de nitrógeno, y por supuesto con la ministra de salud.